Bueno, hoy es un día importante, es un día importante, como suelo decir, para España. Porque en el Partido Popular somos el único partido que creemos y estamos convencidos que desde Totana también se puede hacer más España y, por supuesto, más región de Murcia. Es un día importante porque hoy vamos a presentar al candidato a las elecciones municipales del Partido Popular para el Ayuntamiento de Totana. Y lo hago desde la satisfacción y desde el convencimiento de que presentamos al mejor. Es una suerte que en el Partido Popular estén los mejores. Pero en Totana esto se ejemplifica y se personaliza en la figura de Juan Pagán. Juan Pagán es el mejor, Juan Pagán es el alcalde que se merece Totana, pero sobre todo es el alcalde que necesitan los totaneros. Es una persona cercana, es una persona querida. Juan Pagán es una persona que conoce perfectamente cada rincón de Totana, cada necesidad de Totana, que sabe qué Totana quiere para el futuro, que sabe cómo crear oportunidades para ya no que no haya un solo totanero que se tenga que ir fuera de su municipio para buscar una oportunidad, sino que vengan de fuera a hacer también más Totana. Juan Pagán es uno de los pilares del Partido Popular a nivel regional y a nivel nacional en la estrategia de agua. Juan Pagán es uno de esos referentes que tenemos dentro del Partido Popular, como digo, tanto a nivel regional como a nivel nacional, en la defensa del agua que necesitamos todos los españoles, en la defensa y en el desarrollo de ese acuerdo que muy pronto presentará el Partido Popular a nivel nacional y en el que volvemos a demostrar que el Partido Popular lo tiene claro, que la única manera de garantizar que llegue el agua a la región de Murcia y al resto de España, que la única manera de garantizar que no se cierre el trasvase Tajo Segura, es con el Partido Popular, es con el Partido Popular en España, con Pablo Casado, conmigo en la región de Murcia y, por supuesto, con Juan Pagán, que también conoce el campo, que también conoce las necesidades del sector agrícola de la región de Murcia. Como digo, frente a aquellos, frente al Partido Socialista, frente al Gobierno de la Nación, frente a Pedro Sánchez, frente a los socialistas de la región de Murcia también, que han demostrado inequívocamente que quieren cerrar el Tajo Segura, la infraestructura que da vida a la región de Murcia, tenemos proyectos como el de Juan Pagán, que no lo van a permitir jamás. Y frente a derivas como la que hemos visto en los últimos días del Gobierno de la Nación, haciendo concesiones a los que quieren romper España, cayendo rendidos en manos de los que quieren separar a España, de los independentistas, de los secesionistas catalanes, tenemos un proyecto que cree en la unidad de España, como es el del Partido Popular de la región de Murcia también. Por eso el domingo estaremos en Madrid, y por eso el domingo estaremos diciendo alto y claro que creemos en España, que estamos orgullosos de ser españoles y que no vamos a permitir que nada ni nadie rompa España. Hoy hemos visto un nuevo giro de tuerca en esa estrategia. El Partido Socialista, el Gobierno de España, ahora intenta modificar, como digo, esa figura de ese relator, una nueva estrategia dirigida únicamente a intentar que la movilización el domingo sea lo menos posible. Se han equivocado ya, esa es la primera victoria de los españoles que queremos mantener unida a España, y por eso, desde el Partido Popular, el domingo estaremos en Madrid. Muy bien. Bueno, pues muy buenas noches. Asumo un nuevo reto, un reto muy importante para mí, y creo que para el municipio de Totana, conozco muy bien su problemática, y lo que sí voy a hacer es escuchar a todos y a cada uno de los colectivos y de las personas. De aquí al 26 de mayo los escucharé. Sé las necesidades prácticamente las que tienen, pero de luego los quiero escuchar, porque tenemos que hacer que Totana ponerla donde se merece, reactivar la economía de este municipio, y lo tenemos que hacer de la mano de los colectivos, que son los que más saben y de las personas de este municipio. Voy a dar lo mejor de mí. Creo que es una gran responsabilidad en encabezar en un partido como es el Partido Popular, y quiero dejar las cosas a la altura que se merecen, y desde luego voy a trabajar de forma incondicional por estas personas, por este municipio, intentar que esa crispación política que llevamos muchísimos años sufriendo en este municipio y judicializando la vida política, que se olvide, que a partir del 26 de mayo trabajemos todos los grupos políticos, tal y como nos elijan los vecinos, y trabajemos en la misma dirección por defender los intereses generales de este municipio, y así lo voy a hacer. Y quien no quiera hacerlo, que lo haga de otra forma. Voy a hacer una campaña limpia, constructiva, escuchando las necesidades de los vecinos y los colectivos, y la voy a llevar a cabo con total normalidad. Ya cada uno que la haga de la forma que quiera, pero lo que sí les pido es unidad. Debemos de generar en total confianza, estabilidad, no podemos permitirnos que se vaya una sola persona más de las que quiera instalarse en este municipio, a buscar a municipios vecinos que no tengan nada en contra de ellos, pero quiero que se queden, no solamente que se instalen aquí, sino que vengan de otros sitios, porque tenemos una zona industrial estratégicamente privilegiada. Tenemos un municipio con las mejores gentes, con los mejores agricultores, los mejores ganaderos, los mejores comerciantes, artesanos. Tenemos variedad de todo y además muy bueno, innovando. Y eso es el proyecto que yo quiero llevar adelante, y el próximo 26 de mayo espero tener el apoyo de los vecinos cuando ellos oigan los programas de los demás. El mío va a ser en esa dirección y en esa línea, y espero que es lo que necesita Totana, y además espero y estoy convencido de Totana. Y nada más. Reconocía el presidente Fernando López Miras de su experiencia amplia en el agua. ¿Va a ser ese el punto de lanza en su progreso de Totana, en la dirección del alcalde? Van a ser todos los puntos, pero seguiré trabajando, seguiré trabajando como lo vengo haciendo durante muchísimos años, de la mano de los agricultores, de la mano de los regantes, de la comunidad de regantes, de todos los regantes, porque creo que es un punto de los que da inseguridad, sobre todo cuando mandan otro gobierno a nivel nacional. El Partido Popular creo que es el partido cercano y el partido que está siempre más cerca de todos los colectivos. Y seguiré trabajando de forma incondicional en todos los sectores que puedan reactivar la economía del municipio, pero a él se los voy a animar con muchísimo cariño. Muy bien.